y muy buenos días mis queridos hermanos bienvenidos a este devocional hoy día 5 de enero de este nuevo año que recién está comenzando nos vamos a nuestro libro de nuestros devocionales mi devocional diario concretamente a la página 18 y el devocional de hoy tiene muchísimo muchísimo que ver con la predicación con el mensaje que si ustedes prestaron atención compartía el domingo con los hermanos del centro evangélico vida nueva por la tarde está basado en lo que llamamos la aquedad y jac es decir en ese sacrificio que el señor le pidió a abraham que llevar a cabo en lo alto del monte moriad vamos a leer en el libro del génesis en el capítulo 22 los primeros tres versículos y la palabra de dios dice así presten atención por favor aconteció después de estas cosas que probó dios abraham y le dijo abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único isaac a quien amas y vete a tierra de moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se fue y fue al lugar que dios le dijo el domingo sentí en mi corazón en ese primer domingo del año compartir con los hermanos esta historia muy interesante y llena de grandes lecciones y aplicaciones para nuestras vidas pero lo principal es que estemos dispuestos en todo momento a ofrecerle a darle al señor todo cuanto él nos pida que él sea lo primero en la vida de todos y cada uno de nosotros que no haya nada ni nadie que lo desplace que nuestra vida sea una vida cristocéntrica 100% que giremos en torno a él que vivamos para él que no recurramos que no nos acerquemos a él al señor a nuestro dios única y exclusivamente para pedirle cosas que es lo que mucha gente hace que solamente se acuerdan de dios en momentos de necesidad cuando están si me permiten la expresión con el agua hasta el cuello sino que estemos dispuestos a darle al señor y ofrecerle al señor todo cuanto él nos pida poner delante de su altar delante de sus pies todos nuestros recursos toda nuestra vida de tal manera que en cualquier momento el señor pueda usarnos como él quiera cuando él quiera y donde él quiera no era una prueba fácil para abraham el tener que sacrificar sobre un altar a su amado hijo isaac desen cuenta que en el pasaje que hemos leído en esta mañana que se encuentra en génesis capítulo 22 los primeros tres versículos aparece el nombre abraham ya el señor le había cambiado el nombre ustedes saben perfectamente yo se lo recuerdo que cuando abraham salió de ur de los caldeos él no se llamaba abraham sino abraham el nombre que le habían puesto sus padres sin embargo cuando él comenzó a profundizar en su relación con el señor el señor hay un momento en el que tanto a su esposa como a él le cambia el nombre y esa letra hey que es la que hace que su nombre pase de pronunciarse abraham es una de las letras que forma parte de del tetragramatón del nombre propio de dios por consiguiente pasa de ser un padre enaltecido a convertirse en un padre en un hombre que va a dar a luz espiritualmente hablando a multitudes a cientos a miles a millones de creyentes porque bien saben ustedes que tanto los judíos como los musulmanes como los cristianos los seguidores de jesucristo estamos de alguna manera relacionados estamos ligados a la figura al personaje de abraham un hombre que destaca por su fe lo menciona en hebreos capítulo 11 el autor en varias ocasiones por la fe abraham hizo esto por la fe abraham hizo aquello porque el motor que lo movía a él era su su fe su confianza absoluta de en dios fue capaz de dejar padre familia tierra renunciar a herencias amigos a un estatus a una vida digamos cómoda allí en ur de los caldeos para adentrarse a vivir una vida de una auténtica aventura salió sin saber a dónde iba dice la escritura y todo eso lo hizo por amor por amor a su dios porque esa esa conjunción esa mezcla de fe y de amor hace que un hombre y una mujer sea capaz de hacer cualquier cosa si en un momento determinado el señor se lo pide abraham significa padre de multitudes y esas multitudes vendrían a través de de su hijo isaac ahora es un tanto inconcebible no se entiende como si voy a ser padre de multitudes el señor mi dios me pide que camine tres días desde bercheba al sur de del país hasta el monte moriá de en jerusalén para sacrificar a mi hijo voy a cortar mi futuro pero él supo dejar a un lado sus miedos sus preocupaciones él sabía perfectamente que todo estaba bajo el control de dios y yo quiero decirte a ti mi querido hermano y amigo que me escuchas en esta mañana que por muy negra que esté la situación por muy enorme que sea el problema todo está bajo el control de dios y siempre y cuando vivamos en orden en santidad y en obediencia a dios sometidos a él 100% y a su palabra no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie permítame recordarles las palabras de santiago en el capítulo 1 el versículo 2 3 y 4 dice así la palabra de dios hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sumo gozo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos o completos y cabales sin que os falte cosa alguna se acuerdan ustedes cuando aquel joven aquel joven rico religioso se le acerca al señor y le pregunta maestro bueno qué tengo que hacer para heredar la vida eterna y después de hablar el señor un poco con él le dice vende todo lo que tienes y dásela a los pobres ven y sígueme y el señor le había dicho previamente te falta todavía una cosa en tu vida analiza lo que ha sido tu vida cristiana hasta este momento piensa en tu trayectoria como creyente desde el día de tu conversión hasta este momento todavía nos faltan cosas o una o dos o varias cosas piensa en lo que te hace falta para para que seas ese cristiano consagrado y comprometido que no lo tumbe ni lo desanime nada ni nadie hay personas que estuvieron sirviendo al señor antes tal vez de la pandemia y por diferentes motivos lo han dejado de hacer hay personas que estuvieron trabajando cien por ciento en el ministerio sirviendo al señor en una iglesia en un país extranjero o donde fuera y por cualquier motivo que usted pueda mencionar o poner encima de la mesa ha dejado de servir al señor pues hemos comenzado un nuevo año y lo que no puede ser es que se esté el resto de su vida lamiéndose sus heridas es tiempo de levantarse si lo hirieron pues levántese y déjese restaurar por el señor si no contaron con usted si lo desplazaron si usted cree que por la edad que ya tiene una edad avanzada y por todo lo que ha hecho en el señor ya es tiempo de relajarse de acomodarse y de olvidarse de servir al señor permítame decirle que se equivoca rotundamente hasta el último momento de nuestra vida tenemos que estar sirviendo al señor abraham no era un jovencito abraham ya era una persona de una edad avanzada recuerden que con 99 años se circuncidó y en ese momento todavía no era padre de multitudes todavía no había revelado el señor a su vida todos los proyectos y planes y voluntad que tenía para él así que vemos que abraham va de una prueba a otra pero en ningún momento se queja en ningún momento se lamenta en ningún momento discute con dios sino que en todo momento guarda su corazón y es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos en los que estamos viviendo guardar nuestro corazón porque de él fluye y mana la vida por otra parte también quiero destacar la figura de isaac que ya no era un jovencito que sabía perfectamente y además su padre le dijo hijo el señor proveerá de cordero no era la primera vez que isaac salía al campo a una montaña a presentar un holocausto a dios él observó que su padre iba bien preparado había dedicado tiempo para llevar la leña consigo llevaban el fuego llevaban el cuchillo pero y la víctima la víctima inocente el cordero pero fue suficiente que su padre le dijera a isaac el señor proveerá y ya se acabaron las preguntas si el señor proveerá porque me lo ha dicho mi padre el señor proveerá y ya no estoy más preocupado ni tengo que seguir preguntando y preguntando y preguntando así deberíamos ser nosotros también como isaac cuando maría la madre de nuestro señor jesucristo oyó aquel mensaje tremendo del arcángel gabriel y al final ella solamente hace una pregunta y cómo será esto está muy bonito lo que me acabas de profetizar está muy interesante lo que me acabas de decir pero cómo será esto la respuesta fue el espíritu santo vendrá sobre ti en otras palabras relájate tranquilízate no te preocupes dios hará la obra se acabaron las preguntas se acabó la conversación nosotros deberíamos de reaccionar exactamente igual en este caso igual que isaac o en el caso de maría o cualquier otro personaje de la biblia señor cómo va a suceder esto y leyendo su palabra dios te responderá leyendo su palabra dios te dará una palabra una promesa no vamos a buscar en los llamados profetas de hoy en día que la inmensa mayoría lo que lo que dicen no son profecías ni son nadas nuestra palabra principal está escrita y está en la palabra del señor y si el pueblo de dios se apegara más a la palabra y menos a los profetas y menos a los hombres sabrían en todo momento lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer es tiempo de buscar la respuesta en dios y no en los pastores es tiempo de buscar en dios la voluntad que él tiene para nuestra vida y no tanto depender de lo que nos digan los hombres o las mujeres supuestamente de dios que vienen yo no sé de dónde ni a qué vienen a crear a veces falsas expectativas en las personas habrán no necesitó ningún profeta que le confirmara la orden de dios habrán no necesitó de ningún hombre que viniera y le dijera bueno haz caso a lo que dios te ha dicho porque dios te ha dicho esto y aquello no no él tenía línea directa con dios y el creyente tiene línea directa con dios usted puede tener comunión con su dios con su padre usted no necesita depender de hombres para que le confirmen lo que ya dios le ha dicho lo revelado en la palabra no necesita ningún tipo de confirmación usted no necesita más confirmaciones usted lo que necesita es poner en práctica lo que ya sabe conoce de dios y de su palabra usted lo que necesita es ser obediente y valiente y fiarse de dios y como abraham caminó tres días dispuesto a sacrificar a su hijo porque dios se lo pidió dios le dijo kajna que significa hazme el favor hazme el favor de pasar por esta prueba de esta manera taparemos muchas bocas y si quieres que tus familiares que tus compañeros de trabajo que esas personas que te conocen y se ríen y se burlen de ti vean que realmente amas a dios déjate de tantas palabras déjate de tantas exhortaciones y comienza a vivir una vida práctica dando ejemplo y dando testimonio de esa manera se reirán sin motivo no le des motivo para que te critiquen los inconversos en todo caso que critiquen pero sin motivo y sin razón en otras palabras acepta el trato de dios gózate en las pruebas gózate en todo momento y en toda circunstancia y en todo lugar para que de esa manera puedas tapar muchas bocas y la gente diga verdaderamente este hombre verdaderamente esta persona ama a ese dios que él dice que ha cambiado su lamento en baile pero el lloriqueo la queja el lamento no edifica ni a una persona y encima vacuna a otras personas contra el evangelio porque si algunos dicen dios mi dios es poderoso mi dios resucitó de la muerte al tercer día etcétera etcétera y luego te ven quejando y luego te ven lloriqueando y luego te ven pidiendo ayuda en el hombre con motivo dirán dónde está tu dios dónde está la fe que dices tener en ese dios tan maravilloso abraham fue capaz de subir a lo alto del monte moria y si dios no lo detiene él hubiera degollado y él posteriormente hubiera sacrificado en holocausto y subido en ofrenda agradable a dios a su hijo dios lo detuvo hubo una contraorden quedó claro la obediencia el sometimiento a la voluntad de dios de abraham es tiempo de demostrar con los hechos no con las palabras sino con nuestros actos con nuestras acciones que verdaderamente amas a dios ha llegado el momento y ha comenzado un nuevo año y dios nos ha dado este regalo hoy un nuevo día de vida para demostrarle al señor que vamos en serio basta ya de religiosidad basta ya de buenas intenciones y de planes y vamos a bajar al terreno de la realidad y demostrarnos a nosotros mismos a nuestro dios y a nuestro prójimo que verdaderamente nos hemos tomado en serio nuestra vida cristiana y nuestro compromiso con nuestro dios abraham es un ejemplo de fe de obediencia de sometimiento al señor imitemos también al patriarca abraham para que también nosotros podamos marcar una diferencia en esta generación en la cual nos ha tocado vivir y que el mundo vea que el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob y el dios de la biblia está con nosotros y nunca nos abandonará oramos a nuestro dios en esta mañana y pedimos su bendición para este nuevo día que comienza hoy padre celestial muchísimas gracias dios mío por este privilegio que nos das de comenzar un nuevo día contigo señor bendecimos tu nombre y nos postramos delante de tu altar acatamos tu voluntad cualquiera que sea señor guarda nuestro corazón dios mío para que tengamos en todo momento una buena actitud una buena disposición gozándonos dándote gloria y honra por todo porque tú eres nuestro dios tú eres nuestro pastor señor y a ti nos sometemos totalmente porque sabemos que tú tienes lo mejor para nuestras vidas oramos por todos los hermanos que están pasando por distintos momentos difíciles por pruebas por dificultades por enfermedades extiende tu mano mi dios sobre tus hijos sobre tu amada iglesia y restaura relaciones levanta los caídos y trae un renuevo espiritual a nuestras vidas gracias por este nuevo día servimos con gozo en tu obra y nos alegraremos de todo lo que suceda a lo largo de este día en el nombre de jesús amén y amén mis queridos hermanos dios les bendiga sigamos el ejemplo de abraham de obediencia de sometimiento al señor de confianza absoluta en dios y vamos a esforzarnos y vamos a hacer todo lo que dios nos pida que hagamos en este día que dios les bendiga que dios nos guarde y que nos siga usando para la extensión de su bendita palabra y de su reino bendiciones para todos ustedes gracias